El taller secreto del maestro. No tenía ni idea de que fuera posible entrar aquí desde la biblioteca. ¿Quién me observaba desde arriba? Buena pregunta. Vale, tenemos aquí más texto. Este es el lugar donde se crearon las máquinas de guerra para el duque de Romaña. La catapulta, la torre de asedio, máquinas que pueden combatir eficazmente durante un asalto a la vez que dan protección a los soldados y operarios mecánicos en su interior. Quería reunirme aquí contigo, pero unos sospechosos ruidos me apremiaron a alejarme. No tengo elección, debo ver en persona de qué se trataba. Este lugar debe mantenerse en secreto a toda costa. Hasta que vuelva, echa un vistazo por el taller. Siento curiosidad por saber lo que dirás de alguna de mis trabajos. La pluma no es nada. Vale, pues tenemos aquí una maqueta de una catapulta. Aquí va algo. Aquí parece que también va algo. Aquí también. Aquí también, a ver. ¿Puedo tirar? Ah, no. Está cerrado. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí también va algo. Está lleno de... Está lleno de lugares. Secretos esto. Ah, puedo girar los muñecos y alinearlos con los colores que hay en el suelo. Y me da rueda de madera. Que tiene que ir en alguno de los lugares que he visto ya. ¿Aquí? Ahí. Ajá, se abre. Pieza metálica pequeña. Con forma de T y con una línea en medio, vale. Cuando veamos esa cerradura, sabemos que va ahí. La catapulta va encendiendo a algunos lugares. Ahora puedo acceder a esos lugares. Poco a poco, voy descubriendo todos los lugares secretos del taller del maestro. Ahora me puedo acercar aquí. Bueno, aunque había aquí una parte... Esto. ¿Qué es esto? Nada. Por ahora, nada. Y aquí tampoco. Pues nada. Me voy a acercar aquí. Ahí está la T. Ah, pero hay varios. Entonces tengo que alinear... Ahí está. Y esto va aquí, ¿no? No. Qué raro si es la misma. ¿Es él mismo? ¿Debería ir ahí? ¿Es él mismo? No hace nada. Vale, lo puedo girar, pero no hace nada. Ah, espera, espera. Claro. El dibujo. Ahí. ¿No? Vale, son dos piezas. Este va aquí. Ahí estamos. Objeto metálico con forma de sol. ¿Ahora puedo poner esto? No, todavía no. Tiene que ir ahí, seguro. A no ser, a no ser. Que falte algo, ¿no? No se puede hacer nada. No. O... Aquí el sol... Tiene un más. ¿A qué esto va aquí? Ahí está. Llave con forma de sol. Y esto es lo que va aquí. Ahora sí. Constelaciones. Vale. Tengo que poner... Cinco letras. Otro código de cinco letras. Y aquí... Detrás hay algo. Otro código de cinco letras. Pues dos códigos de cinco letras. Vale, voy a ver en la mesa. Llave extraña. Llave extraña ajustada. Con forma de herradura. Vale. Cuando veamos... Una cerradura con esa forma. No, este no. Ajá. Claro, el papel está quemado. Si lo he hecho atrás en el tiempo... Podré ver lo que había escrito antes. Antes de que lo quemaran. Terra... Terra... Laris... Ignis... Isidus. A ver... Código de cinco letras. Terra, por ejemplo. Sí. Ha aparecido otro. Este que está aquí... Este que está aquí... Vale, Laris... Laris... No. Voy a probar con Sidus. Tampoco. Y ya se me olvidó el otro. Tengo que volver a repetir lo de... A ver... Terra está. Sidus ya lo probé. Laris lo probé. Ignis. Va a ser Ignis. Sí, es este el que estaba haciendo. Sí, es este el que estaba haciendo. ¿No? ¿Cómo puede ser? A ver... Voy a poner Ignis en todo. En alguno tiene que ser. ¿Y este cómo se abre? Ah, aquí. Vale, o me estoy equivocando. Lo estoy leyendo mal. A ver si... Ah, aquí está esto. Ah, vale, ya veo. Esto aquí... Si pongo aquí Ignis y no es... Es que me... Lo he leído mal. Vale. Dos. Y dos. ¿Y cuál era el otro? Laris. ¿El que me queda por poner? No. Entonces que lo he leído mal. Ignis. Ignis. Cidus y Terra están. Laris, está bien. Y Ignis. Pues... ¿Alguna? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? Ah, ¿cuál me falta por poner? Venga ya A ver, Sidus, Laris, Ignis Creo que está bien Gracias por ver el video Errado puede ser, creo que es el primero que puse, ¿no? Terra no es el primero que puse Es que el único que me queda por poner No, Terra ya está puesto Pues... No sé qué estoy haciendo mal Además, por la posición debe ser, debería ser Laris Bueno, es una R, ¿no? Sí, es una R ¿Por qué Terra estaba aquí? Bueno, no sé qué pasa La primera vez que conocí al duque Borgia me impresionó tanto por su inteligencia Como por la crueldad con la que se sabía manejar El duque no veía obstáculos a su ambición Con los honores y la autoridad que me confirió Debía haber previsto que costaría mucho romper nuestra relación Creé para él un juguete mecánico dentro de la esfera que refleja su alma a la perfección Mi intención con él era aplacarlo y que me ayudara a desligarme de su servicio Al final el duque me eximió de mis obligaciones para con él Pero lo que no sabía en aquel momento es que no sería tan fácil dejar a otras personas Vale, espera Vale, aquí va algo Gracias por ver el video ¿Y de qué será una de las cuatro palabras? Que no queda otra O es lápiz Ah, es lápiz Espérate que es lápiz, no laris Que es que parece una R Es lápiz Vale, forma de herradura Intenta conquistar el mapa entero de Europa Solo puedes moverte entre los territorios unidos por ranuras Recuerda que solo puedes conquistar un país si tu ejército es mayor Empieza en Cerdeña con 31 soldados Cerdeña con 31 soldados Solo puedo, mira, aquí hay uno de 14 Vale, conquistado, ahora tengo 45 soldados Puedo conquistar aquí, 29 Y el siguiente sería este de 32 Ahora este de 19 Sí, este de 38 Alta empieza Terminario Falta algo, faltan piezas Tendría que encontrarlas en algún sitio Ah no, espera, tengo 87, puedo conquistar esta Ajá Herramienta, ay no sé lo que ha dicho, herramienta de madera con adorno Ah vale, en forma de triángulo Es la que va aquí, que vemos que tiene tres líneas Una pieza, torre de la maqueta Y esa es la que irá aquí, porque aquí veo... Sí, va aquí Lo has conseguido, Italia es tuya No obstante, ahora te enfrentas a un nuevo desafío Los territorios situados al norte y al este de Italia Demuestra tu capacidad estratégica e incorpora esas regiones a tu reino Vale, ¿lo siguiente qué sería? Esto no Lo siguiente sería esta de 20 Luego este de 28 Este de 30 Este de 47 Ahora este de arriba de 58 Lo estás haciendo muy bien, estás demostrando tener las dotes de un gran comandante Sigue conquistando el resto de Europa Tu objetivo es llegar a África Vale, ¿cuál sería el siguiente? Aquí tenemos uno de 100 Y creo que va a ser ese Sí, el de 100 Luego este de 300, no Luego tenemos este de 143 Luego aquí hay uno de 34 No, ese de 34 No, ahora quiero ir hacia abajo Luego aquí hay uno de 46 Vale Siguiente el de 300 Siguiente el de 300 Que está aquí arriba Porque me queda 300 351 512 790 Que este va a ser el último Así que el de 300 Así que el de 300 es el siguiente Vale, ahora el de 55 Ahora el de 351 Y mal rollo porque ya no me da para el de 512 Pues algo no he hecho bien No, algo no he hecho bien Vale, a ver A partir de aquí El de 100 Que está arriba El de 123 El de 46 Este de 34 Esto está igual que antes 565 Ahora sí podría con este Pero a lo mejor me quedan Pocas Pocos soldados Si intento enfrentarme contra este A ver El de 55 Y ahora sería El de 351 Y a ver si no pasa lo mismo que antes No Ahora está bien 779 Ahora sería El de 512 799 Ahora sí Y por último Sí, no Último no Sí Por último África Otro disco de estos Ahí está Es un cajón Ah, vale El escudo Ya sé dónde va el escudo Escudo pequeño Ya lo hemos visto antes El otro escudo Aquí en la parte delantera Aquí Aquí hay un escudo Y aquí irá el otro Manivela grabada Ah, y aquí hay una llave Llave de metal Vale La llave va aquí No La manivela va aquí Tampoco Pero hay muchos sitios Donde encajar esto La llave Ah, la llave va aquí Cristal azul No hemos visto ningún sitio Donde vaya el cristal Vale La manivela ¿Dónde va? Ahí no ¿Dónde más puede ir? A lo mejor no va aquí Vale Y aquí Y el cristal Ah, el cristal va aquí Estas son las torres de Hanoi Hay que resolverlo Como si fueran las torres de Hanoi Vamos a ver Cómo era esto Supongo que hay que ponerlo en el centro Vale Para el que no lo sepa Las torres de Hanoi se resuelven Nunca puedes colocar Un disco Bueno O una pieza Más pequeña Encima de una grande O sea Esto no se puede hacer Siempre tiene que ser una pequeña Encima de una grande Así que Hay que ir moviendo De uno en uno Vale Aquí Y ahora me quedaría No No, a ver Lo que necesito Es colocarlas aquí Vale Ahora la grande La coloco aquí Y ahora es al revés Ahora tengo que ir colocando La pequeña encima Cuando ya he colocado La grande debajo Cuando tengo que Esta va encima ahora Vale Ahora cada vez se hace más fácil Aquí va la manivela Giramos la catapulta Y aquí Habrá que alinear algo Espérate Ah Ahí está Ahí está Solo parece eso Vale Alineamos Lo que quiera que sea eso Esa torre Y voy a disparar Otra vez A ver si se enciende Otra linterna No 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 era una linterna Pero bueno Es lo mismo Vale Ya puedo entrar En esa zona De abajo Hay algo Tetraedro Tetraedro Ah Van arriba Y hay más Hay una esfera Un cubo Y aquí va algo Va algo ahí Disco con ranura Eso es lo que va ahí ¿Cuántas hay? A ver Hay una esfera Hay Una Dos Tres Cuatro Había cinco En total Vale Hay que colocarlos En el orden correcto Vale Entonces Tengo que quitar de en medio El cuatro Ah claro Es que tengo dos huecos Tengo dos huecos Vale Este va ahí Este va ahí Ahora va el El cuatro aquí Y el dos va aquí El cubo Exaedro Ya vemos como funciona esto Cada uno nos va a ir dando El siguiente objeto Que hay que ir colocándolo arriba Para que se vuelva a abrir otra vez Volver a resolverlo Y notar el siguiente Vale Aquí se ha abierto algo Disco con ranura larga Vale Vale Ahora puedo colocar Dos Y al girarlos Claro Estos de aquí Están girados Si giro el tres Por ejemplo Está girado Y no debería estar así Vale O sea Se va complicando Cada vez más Entonces Quito este Me llevo el uno Lo giro El uno ya estaría en su sitio El dos A ver El cuatro Ah es fácil Si están colocados todos Está fácil Objeto de tres piezas Con varillas roscadas Tenemos la esfera Esfera Que va Por esta parte Por la izquierda Va aquí Claro Esto lo está sujetando Disco de metal Con una sola ranura Este es más difícil Este es más difícil Una sola ranura A ver A ver cómo lo hago Sería interesante Colocar ya El cuatro En su sitio Y cómo le doy la vuelta Ah Viendo por aquí Vale El cuatro Está El problema está En que los otros tres Están en medio De la línea De movimiento No Así no Es al revés Tengo que recogerlo Por arriba A ver El uno Lo puedo esconder aquí Que es el último Que hay que colocar Ahora tengo que poner El orden El tres Y el dos Y en su Posición correcta Pero están al revés Están al revés Están al revés Ahora creo que están bien No Siguen estando más Están al revés Vale Sí Pero el uno Está Está girado A ver Cómo saco el uno De ahí No puede ser 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 No, cada vez lo hago peor, cada vez la estoy liando más. No, cada vez lo hago peor. No, entra. Claro, es que tengo que darle la vuelta a este sin darle la vuelta a estos dos y eso no se puede hacer. Vamos a ver. 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 Objeto geométrico especial. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay una llave. No, no se puede hacer nada. Ahora sí. Bueno, lo mismo de antes. Estas piezas bloquean lo que hay ahí dentro. No. Sí, tiene que ser así. ¿Qué falta? Aquí... No, aquí no hay nada. Ah, aquí, claro. Desbloquean esto. Llave con cabeza de cruz. ¿Va aquí la llave? Sí. Objeto geométrico grabado. Objeto geométrico grabado. Octahedro. Que es el último que queda. Cabeza de carnet o de metal. Y... Engranaje grande. Vale, esto tiene pinta... De ser para la maqueta. ¿Qué nos quedaba por hacer? Aquí... Ah, aquí va la cabeza de carnero. Es un ariete. Es un ariete. Mango de metal grabado. Falta aquí. No, el engranaje tampoco. Vale, el engranaje va aquí. No. Necesitamos algún sitio donde hay un engranaje. El único sitio que falta... Es esto. Ah, espera. Ahí sale algo. Ah, espera. Vale, pero no sé cómo disparar. Ah, ojo. No, no tiene sentido. Esto siempre te dice cómo disparar. Siempre queda una pista. Así que aquí falta algo. A lo mejor no es aquí. ¿Qué? Ah, aquí. Engranaje. No. Esto, sí. Esto, sí. Aquí va algo. Aquí va una llave. Ahí hay una cuerda. Hay que ver el pasado. Ah, se pueden mover las torres. Ahí. Hay que colocarlas ahí. Justo ahí. Ahí. Pero no, no se pueden mover. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, ahí está la llave. Llavecita. Esta es la llave que va aquí. Ahora sí. Ahora sí se puede mover. Pues tengo que volver a hacer esto. Y aquí va algo. Y ahí va otra llave. Una navaja. Navaja cerrada. Ah, cerrada. Ya te dice que está cerrada. Y ahora navaja. Vale. Podemos cortar la cuerda que hemos visto aquí. Y aquí es donde va el engranaje este. Ah, ya veo. Hay que pararlo justo en el momento adecuado. Ah, pero no se queda fijo. Bueno, espera. Hay que hacerlo rápido. Si no, no sirve. Ahí. Ahí. No, ahí está mal. Esa está bien. Pero tarda mucho. Esta, venga, rápido, rápido. No, no me da tiempo. Ah, casi. No puedo esperar tanto. No puedo esperar tanto. Venga, ves, tarda demasiado. Ahora. Manivela con paloma de plata. Ah, va aquí. Si ya te lo está diciendo que va ahí. Bloque hexagonal. Bloque hexagonal. Bloque hexagonal. ¿Y esto, ¿dónde va? Eh, un momento. Se ha vuelto a colocar en su sitio, entonces es que no lo hice bien. Pesa hexagonal. Pesa hexagonal. Tengo una pesa. Tenemos una pesa. Aquí, aquí. Ahí. Adorno de metal forjado. Y nada más. No puedo hacer nada. Pues, eso debería ir en la maqueta, seguro. ¿Qué me queda? Me queda este sitio. Va aquí. Ah, ahora podemos apuntar. Espera. Espérate que podemos... Ay, aquí sale un ojo. Más o menos. Bueno... Voy a darle un poquito menos. Ahí. Un poquito menos. No me he pasado. Es... No me he pasado otra vez. Tenía que haberlo dejado como estaba antes. Creo que lo mejor que lo podía dejar es... Ahí, más o menos. Voy a disparar así. Y si no... Corregiré un poco. Ahora está perfecto. Casi, casi perfecto. Si ahora no funciona... Ahora sí. Bien. Otro de los inventos de Leonardo. Le permite proyectar imágenes reales sobre una pantalla de lino. Leonardo inventó el cine también. ¿Y ahora qué? Ah, 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 ah. Vale, hay que colocarlo. Vale, cuando uno se mueve alante, el otro se mueve hacia atrás. Ah, no. Vale. Vale, vale, vale. Depende de dónde coloque esto. Estos se mueven... Ese está bien. Este va aquí. Ahí estamos. Otro pergamino. Si estás leyendo esta carta, es que las circunstancias no me permitieron volver al taller y que mis inquietudes se han confirmado. Un gran peligro se cierre no solo sobre mi último trabajo, sino también sobre los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida. Pero tú debes continuar. Te ruego que no abandones ahora la senda. ¿No? Ajá. Tengo que ver el pasado. Ah, el hombre de Vitruvio. Ah, vale. Vale, aquí hay unos raíles. ¿Qué? ¿Habrá que alinearlos con esto? Con este que está aquí. ¿Y el del centro? ¿Cómo se ha... Ah, aquí. Y ahora puedo abrir esto, esto y llevarme la copa. Vale. 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 Ah, mira tú. ¡Qué útil! Es él que me estaba mirando antes. Gracias por ver el video.